bueno chicos aquí estamos bueno explico bueno como ha quedado por un lado el tuning y por otro lado esto va para miembros y por otro lado explico el resultado del plato de la limada con la cola mola va perfecto va perfecto y eso que no lleva mucho rato es decir que la cadena no le da tiempo de digamos de suavizar un poco el rozado de la de la mola y va perfecto perfecto vale ahora lo enseño pues está bueno pues como ha quedado al final he conseguido meter aquí las herramientas a costa de que he cambiado la cámara aquí teníamos antes la os acordáis aquí teníamos la que está grabando ahora la gopro y hemos puesto la sony con sistema de amortiguación atención sistema de amortiguación para cuando se meta mucha hostia pasa que me queda un poco baja y toca de demasiado la rueda lo que pasa es que si la subo entonces estas piezas me tocan con la pierna con el muslo vale así que de momento no tenemos más posibilidad si la ponemos al revés quedaría mejor pero todo votaría mucho pero bueno son 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 cosas que se seguirán mejorando vale y ya está me trajeron la pieza del z raciste el cacharrillo este aquí lo podéis ver un poco más completamente se coge aquí al al manillar vale esto es metálico es de metal esto es aluminio y va perfecto entonces al final invento ha quedado que flipa espera voy a quitarle el cable esto está grabando porque como tengo una espuma especial bueno espero que esté grabando tengo una espuma especial para el viento para cuando vaya bajando más pues sí hola el altavoz lo hemos girado y se le hemos puesto un adhesivo lo roscamos aquí queda increíblemente de bien lo puedes tocar puedes contestar llamadas porque tiene manos libres puedes contestar llamadas gps pues como siempre aquí pero ha quedado increíble entonces donde metemos la gopro la gopro la metemos aquí en este enganche de gopro yo sé que como estoy grabando con ella no lo podéis ver pero aquí entonces esto queda pues bueno grabando así hacia adelante hacia adelante queda fabulosa fabulosa y la otra opción es ponerla aquí en el casco con un invento porque los enganches de gopro son una mierda para el casco no tienen unas ranuras laterales para cogerlo con cinta para asegurar que no se te caen sólo dependen del adhesivo y en un casco rayado como esto no se puede un casco de escalada así pero un casco rayado así con huecos no llega enganchado el de gopro es un defecto que tiene pero entonces lo que he hecho es coger el soporte de de sony y meterle un acople aquí lo es un acople de gopro y ya está entonces la podremos llevar en el casco así que rueda trasera la grabaremos con este con la sony y delantera desde el casco o desde la bici con gopro vale os enseño cómo ha quedado en esto lo vamos a poner que esto estaba en la posición esto estaba lo pones aquí lo giras y ya está le pones el cable de alimentación que lo tengo aquí para que lo vaya cargando y todavía esté más alimentado del cacharro y dure más horas y ya está vale cómo ha quedado esto así ha quedado él el plato el plato rojo que limemos aquí está y va fabuloso 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 va increíble y no roza nada y lo importante es este grosor que veis ahí el cursor de la arandela lo más importante porque cuando se hace una chapuza que es hacer que una bici que no es monoplato como esta que originalmente no es monoplato la pasas a monoplato sin cambiar bielas claro bielas araña sin cambiar el eje pedalier pues tiene eso que simplemente cuando tú lo montas te queda un poco desalineado con la parte de los piñones más grandes de atrás con los más grandes te queda bien en realidad queda centrado y queda bien y queda repartido a la mitad y mitad pero a la práctica cuando tú subes cuestas y tal no es lo mismo que cuando tú estás llaneando y llevas piñones pequeños entonces ya te digo lo que va bien es eso es desalinearlo un poquito meter un poco más para adentro y entonces cuando tú metes fuerza ves como ahora que llevo el piñón gigante el 46 ves llevo el gigante del 46 metido para subir aquí un poco esta cuesta que había una cuesta un poco más mal y algún tramito hay un poco oscilado pues pues ya está fabuloso paramos este vídeo para miembros hasta luego pero va perfecto o sea que podéis usarlo eso va a aguantar lo que quieras lo que quieras ya veo que le vamos a poder apurar bastante la cadena se alargará como normal se irá alargando como todas las cadenas y en vez de hacer el cambio por ejemplo a los 2000 que haremos cadena y plato por ejemplo lo haremos a los 3000 haremos cadena y plato piñones traseros no hay problema porque como éste no se alite son de acero y los de acero se dura la vida cristiano sabes los de acero no os preocupéis que los de acero no los vaya a gastar con la con la cadena y además son baratos es decir que cada tres o cuatro o cinco cambios de cadena o sea cada 15 o 20 mil kilómetros pues a lo mejor dices bueno va le voy a cambiar le voy a cambiar el el casé trasero porque el casé trasero vale 30 40 euros o sea te vale la pena hacerle un montón de cambios de cadena y haber apurado la cadena en vez de cambiar a cada 2.000 que vale 20 euros la cadena en vez de cambiar la cada 2.000 la cambias cada 3.000 la cambias cada 3.000 pues son 20 euros cada 3.000 kilómetros en vez de cada 2.000 y el plato delantero el monoplato de cambio lo cada 2.000 que te valen entre 20 euros entre lo más tirado se encuentra buscando muy bien en el alispre unos 10 euros y ya lo normal son 20 20 euros o por ahí pues en vez de hacerlo cada 20.000 cada 2.000 kilómetros lo haces cada 3.000 cada 3.000 haces 20 euros por decirte de monoplato y 20 euros de cadena 40 euros cada 3.000 pero antes lo tenías que hacer cada 2.000 pues ya te has ahorrado algo venga seguimos que todavía me queda hoy tela venga